Nos vamos de la UE, no de Europa. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el mariscal jefe de la E.C. Stuart Peach, ha parafraseado este martes a su jefa política, Teresa May, para asegurar que el Reino Unido seguirá participando en la defensa europea una vez que se consume el Brexit. Lo hará a través de la OTAN, cuyo comité militar presidirá el propio Peach a partir de junio del año próximo, pero también seguirá colaborando en misiones y programas militares de la UE mediante fórmulas que, según ha reconocido, aún están por precisar. El jefe de las Reales Fuerzas Armadas Británicas ha asegurado que su país apoya la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente en Defensa, PESCO, por sus siglas en inglés, que han lanzado 23 países de la UE, pese a no participar en ella, y quiere seguir colaborando en sus misiones militares, aunque, no vamos a comunicar hoy cómo será nuestra contribución. En las misiones militares europeas participan países ajenos a la UE, pero es buboso que el cuartel general de Atalanta, la operación europea de lucha contra la piratería en el Índico, pueda seguir en Northwood, Reino Unido, y que su máximo jefe siga siendo un general británico. Un problema similar se plantea con los programas militares europeos, como el Eurofinter o el avión de transporte A400M, de los que el Reino Unido ha sido hasta ahora socio. PH ha sugerido que Londres podría participar en futuros proyectos a través de la Agencia Europea de Defensa, NA. No veo motivo alguno para que no podamos hacerlo, ha declarado. La NA es una agencia intergubernamental, por lo que el Reino Unido podría en teoría seguir formando parte de la misma, pero está estrechamente vinculada al Consejo Europeo y su máxima responsable es la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini. Si finalmente abandona la NA, queda la posibilidad de que Londres firme acuerdos de colaboración con la agencia como los que tienen Noruega o Suiza. Lo que no cabe, sin embargo, es que se beneficie de los mil millones de euros anuales que la Comisión Europea prevé destinar a partir de 2020 a dos fondos para financiar proyectos de defensa, investigación y adquisición de capacidades. El mariscal PH ha hecho estas declaraciones en un encuentro con periodistas junto a su homólogo español, el general Fernando Alejandre, quien ha ratificado su confianza en que el Reino Unido seguirá contribuyendo a la defensa europea. La geografía no va a cambiar porque un gobierno tome una decisión u otra, a su rayado. ¿Cómo va a afectar el Brexit? Lo iremos viendo, pero el Reino Unido seguirá siendo un aliado preferente para España y España para el Reino Unido. PH no ha querido pronunciarse sobre la injerencia rusa en el referéndum del Brexit y la crisis catalana a través de campañas de desinformación en Internet, pero ha su rayado la necesidad de mejorar la cooperación en ciberdefensa. Los riesgos son reales y se están multiplicando, ha advertido. Es vital que afrontemos esa amenaza. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica ha visitado el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS, y el Mando de Ciberdefensa, en Retamares, Madrid, así como el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, CAOC-TJ, de la OTAN en la base de Torrejón de Arbóf, Madrid.